Principal, porque se viene. Es una fiesta, es una locura lo que se vive acá en la cancha de lazo. Vibrante acá en la católica y esto. Esto. De color rojo. Ahí está tocando. El tractor, dividida la pelota. Antes aparece el 89 en escena. Al arco, cuidado. Era Willa Matías, el hombre que se animaba. Era el hombre que se animaba, el hombre. Perfecto Matías, perfecto Matías. Ya cruzó la bombona central, la pelota es con Ranjil. La pelota es con Ranjil. Y ahí está el goleador. Llegó Ranjil. Y tiene Nazareno a Ranjil. Cerca, cerca. Estuvo la primera por parte del cuadro de Pietor. La más clara del momento, Adrián. La más clara del partido, casi se clava en la cuadra. Aparece ahora Miquel Grezzo. Continúa con Nazareno. Falta, eh. Continúa la acción. Cuidado. Llegaba ahí. Era Clever que ha incido el avión. El árbitro de Scott continúa la jugada. Esto, este. Y de vuelta. Corozo, se complica. Ranjil nuevamente. Presiona Ranjil. Y ya mi exención. Pa' mi ya mi exención. Qué bien, qué bien, Ranjil. Solo está en la oportunidad. Solo está la primera, la primera, la primera. ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡De pie! ¡Gol! ¡Taukey! 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 Wilson Aguirre para mandarla al fondo de los piolines. Es un puntazo. Nada que hacer para el portero Freddy Avilex. Llega la primera y qué golazo. Sí, ya en cuestión de minutos lo anuncien. Pero bueno, te decía. Muy poco idea de grueso. El hombre que por lo general siempre suele ponerse el equipo al hombro por parte de la gente del club. ¡Muy cuidado! ¡Ranjil, cromasta, cromasta, cromasta! ¡Está, está, 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 está! ¡Oh! No, Oxide, 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 Oxide. Ya tenía levantada la banderola el árbitro. Oxide, ya había la banderola. Pero gran jugada de Rangel. Así es. Buena jugada. Buena victoria por parte del cuadro de Piet Mor. Adrián, todo suyo también. Está claro que tenemos un segundo tiempo adelante. Se viene el segundo gol, ¿ah? ¡Pervítame! Está la segunda, está la segunda. Rangel al cierre, perfecto. Rangel al cierre, perfecto. La defensa del cuadro de Leones. Lo que se acaba de perder Piet Mor es impresionante. Adrián. En este intento de marcar el segundo. Andrés Silva. Bueno, sí. Cuidado, se viene Rangel. Israel Mosquera. ¡Ah, take shock! ¡Se viene el pie del gol! ¡Pues está la segunda! ¡Está la segunda, está la segunda! ¡Está la segunda! ¡Rangel, Rangel, 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 Rangel! ¡Rangel, Rangel, Rangel, Rangel! ¡No puede ser! ¡No puede ser lo que es el periodo de Rangel! Opciones así. No se pueden creer. Los cambios, los cambios. Facilio con el 20. Bueno, oportunidad con Grexo. Ahí está el portero. La floca nuevamente. En dos tiempos la termina de sacar. Espectacular. Jan Quiñones. Aparexe. El sáquil lateral de Arroyo. Tocando el cuadro de Piet Mor. No la madrugan. Pelota larga. Y este buena. No, para mí no había upside, ¿eh? Para mí no había upside Andrés Silva. Bueno, queda para ver la polémica. Si le venía la segunda por parte de Piet Mor. Hubo otro caso. Aparexe. La sota. Vila nuevamente. Buscando destinatario. No tiene con quién Grexo. Ahí está Nazarino. Va Valencia. Y el centro que va el cabezazo. Nazarino, no. No pasa absolutamente nada, Andrés Silva. Bueno, la intención era buena. El centro por el lado, ¿no? Ya, como tú lo mencionas, Israel. Nos falta carencia de ideas. Creo yo que ya esto es a lo que sale. Cuidado que se viene. Se viene Piet Mor. Y se viene Piet Mor. Atención que este es buena. Llega, llega, llega el portero. Ay, choque. No pasa absolutamente nada. Oiga, lo tumbó el pobre portero, ¿ah? Al que acostumbramos a ver que siempre es protagonista, que busca y complica a sus rivales. Hoy se la echa difícil. Cuidado, está solo, ¿ah? Olmedo y el pase, ahí está. No hay upside. Está, 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 está. Gol, 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 de Piet Mor. Isaías marca la segunda para estar en la final. Para estar en la final, tanto lo soñaste, que hoy se cumple el sueño, gente de Piet Mor. Peggy, el cielo debe estar. Está ok, está ok, está ok, está ok. Bueno, señores. Se va a acabar esto, ¿eh? Leones no lo quiere dar por muerto. Bueno, bueno, ahí está. Muy bien, ¿eh? Bueno, la primera de Leones Black en casi cuatro minutos. Oiga, para mí, González, se va a acabar, señores, esto. A cinco minutos nada más. Van a sereno. No hay nada, sigan a sereno. Perfecto. Increíble, estupiñán inalcanzable. Inalcanzable lo estupiñán hoy. El cuatro, ingresa con el trece, Rojas. Irán Mosquera. El jugador del partido. Nixon Aguirre, para mí. Y hay uno más, y hay uno más, y hay uno más. Bueno. Freddy Aviles. Todos quieren estar, pero solamente pocos son los elegidos por lo que hacen en el campo de juego. Señoras y señores. Agradecido a Piedmore. Señoras y señores. Hay un clasificado. Tenemos un clasificado acá en la Amateur League. En el Over 30. Levante la camiseta. Levante lo más alto posible, señores. Quieta, porque hoy lo cumple. Luego de mucho tiempo. Luego de... Peggy, Peggy está contenta en el cielo por el festejo del día de hoy. Muy superior en todo aspecto. Muy superior. Hay...